Capítulo 2. La antecámara del señor de Treville. El señor de Troisville, como todavía se llamaba su familia en Gascuña, o el señor de Treville, como había terminado por llamarse el mismo en París, había empezado en realidad como de Artagnan, es decir, sin un cuarto, pero con ese caudal de audacia, de ingenio y de entendimiento que hace que el más pobre hidalgucho Gascón reciba con frecuencia de sus esperanzas de la herencia paterna más de lo que el más rico gentil hombre de Périgord o de Berigord. Y recibe en realidad, su bravura insolente, su suerte más insolente todavía en un tiempo en que los golpes llovían como chuzos, le habían izado a la cima de esa difícil escala que se llama el favor de la corte, y cuyos escalones había escalado de cuatro en cuatro. Era el amigo del rey, que honraba mucho, como todos saben, la memoria de su padre Enrique y V. El padre del señor de Treville le había servido tan fielmente en sus guerras contra la liga que, a falta de dinero contante y sonante cosa que toda la vida le faltó al Bernés. El cual pagó siempre sus deudas con la única cosa que nunca necesitó pedir prestada, es decir, con el ingenio, que a falta de dinero contante y sonante, decimos, le había autorizado, tras la rendición de París. A tomar por armas un león de oro pasante sobre gules con esta divisa, Fidelis et Fortis. Era mucho para el honor, pero mediano para el bienestar. Por eso, cuando el ilustre compañero del gran Enrique murió, dejó por única herencia al señor su hijo, su espada y su divisa. Gracias a este doble don y al nombre sin tacha que lo acompañaba, el señor de Treville fue admitido en la casa del joven príncipe, donde se sirvió también de su espada y fue tan fiel a su divisa que lo hice quisili, uno de los buenos aceros del reino. Solía decir que si tuviera un amigo en ocasión de batirse, le daría por consejo tomar por segundo primero a él, y a Treville después, y quizá incluso antes que a él. Por eso Luis X.Y. tenía un afecto real por Treville, un afecto de rey, afecto egoísta, es cierto, pero que no por ello dejaba de ser afecto. Y es que, en aquellos tiempos desgraciados, se buscaba sobre todo rodearse de hombres del Tempel de Treville. Muchos podían tomar por divisa el epiteto de fuerte, que formaba la segunda parte de su ex sergo, pero pocos gentiles hombres podían reclamar el epiteto de fiel, que formaba la primera. Treville era uno de estos últimos, era una de esas raras organizaciones, de inteligencia obediente como la del dogo, de valor ciego, de vista rápida, de mano pronta. A quien el ojo le había sido dado sólo para ver si el rey estaba descontento de alguien, y la mano para golpear a ese alguien enfadoso, un besme, un maurevers, un poltrod de mere, un vitri. En fin, en el caso de Treville, había faltado hasta aquel entonces la ocasión, pero la acechaba y se prometía cogerla por los pelos si alguna vez pasaba al alcance de su mano. Por eso hizo Luis XI y a Treville capitán de sus mosqueteros, que eran a Luis XI, por la devoción o mejor por el fanatismo, lo que sus ordinarios eran a Enrique III y lo que su guarda escocesa a Luis XI. Por su parte, y desde ese punto de vista, el cardenal no le iba a la zaga al rey. Cuando hubo visto la formidable élite de que Luis XI se rodeaba, ese segundo, o mejor, ese primer rey de Francia también había querido tener su guardia. Tuvo por tanto sus mosqueteros como Luis XI tenía los suyos, y se veía a estas dos potencias rivales seleccionar para su servicio, en todas las provincias de Francia e incluso en todos los estados extranjeros. A los hombres célebres por sus estocadas. Por eso Richelieu y Luis XI disputaban a menudo, mientras jugaban su partida de ajedrez, por la noche, sobre el mérito de sus servidores. Cada cual ponderaba los modales y el valor de los suyos, y al tiempo que se pronunciaban en voz alta contra los duelos y contra las riñas, los excitaban por lo bajo a llegar a las manos. Y concebían un auténtico pesar o una alegría inmoderada por la derrota o la victoria de los suyos. Así al menos lo dicen las memorias de un hombre que estuvo en algunas de esas derrotas y en muchas de esas victorias. Treville había captado el lado débil de su amo, y gracias a esta habilidad debía el largo y constante favor de un rey que no ha dejado reputación de haber sido muy fiel a sus amistades. Hacía desfilar a sus mosqueteros entre el cardenal Armand Duplessis con un aire burlón que erizaba de cólera el mostacho gris de su eminencia. Treville entendía admirablemente bien la guerra de aquella época, en la que, cuando no se vivía a expensas del enemigo, se vivía a expensas de sus compatriotas, sus soldados formaban una legión de jaraneros, indisciplinada para cualquier otro que no fuera él, desaliñados, borrachos, despellejados, los mosqueteros del rey, o mejor los del señor de Treville, se desparramaban por las tabernas, por los paseos, por los juegos públicos, gritando fuerte y retorciéndose los mostachos, haciendo sonar sus espuelas. Enfrentándose con placer a los guardias del señor cardenal cuando los encontraban, luego, desenvainando en plena calle entre mil bromas, muertos a veces, pero seguros en tal caso de ser llorados y vengados, matando con frecuencia, y seguros entonces de no enmohecer en prisión, porque allí estaba el señor de Treville para reclamarlos. Por eso el señor de Treville era alabado en todos los tonos, cantado en todas las gamas por aquellos hombres que le adoraban y que, bandidos todos como eran, temblaban ante él como escolares ante su maestro, obedeciendo a la menor palabra y prestose a hacerse matar para alabar el menor reproche. El señor de Treville había usado esta palanca poderosa en favor del rey en primer lugar y de los amigos del rey, y luego en favor de él mismo y sus amigos. Por lo demás, en ninguna de las memorias de esa época que tantas memorias ha dejado se ve que ese digno o gentil hombre haya sido acusado, ni siquiera por sus enemigos y los tenía tanto entre las gentes de pluma como entre las gentes de espada en ninguna parte se ve, decimos, que ese digno o gentil hombre haya sido acusado de hacerse pagar la cooperación de sus secuaces. Con un raro ingenio para la intriga, que lo hacía émulo de los mayores intrigantes había permanecido honesto. Es más, a pesar de las grandes estocadas que dejan a uno de rengado y de los ejercicios penosos que fatigan, se había convertido en uno de los más galantes trotacalles, en uno de los más finos lechuguinos, en uno de los más alambicados habladores ampulosos de su época, se hablaba de las aventuras galantes de Treville como veinte años antes se había hablado de las de Basón Pierre, lo que no era poco decir. El capitán de los mosqueteros era, pues, admirado, temido y amado, lo cual constituye el apogeo de las fortunas humanas. Luis Xiva absorbió a todos los pequeños astros de su corte en su vasta irradiación, pero su padre, Sol Pluribus Impar, dejó su esplendor personal a cada uno de sus favoritos, su valor individual a cada uno de sus cortesanos. Además de los resplandores del rey y del cardenal, se contaban entonces en París más de doscientos pequeños resplandores algo solicitados. Entre los doscientos pequeños resplandores, el de Treville era uno de los más buscados. El patio de su palacio, situado en la calle del Vieux Colombier, se parecía a un campamento, y esto desde las seis de la mañana en verano y desde las ocho en invierno. De cincuenta a sesenta mosqueteros, que parecían turnarse para presentar un número siempre imponente, se paseaban sin cesar armados en plan de guerra y dispuestos a todo. A lo largo de aquellas grandes escalinatas, sobre cuyo emplazamiento nuestra civilización construiría una casa entera, subían y bajaban solicitantes de París que corrían tras un favor cualquiera, gentil hombres de provincia ávidos para ser enrolados, y lacayos engalanados con todos los colores que venían a traer al señor de Treville los mensajes de sus amos. En la antecámara, sobre altas banquetas circulares, descansaban los elegidos, es decir, aquellos que estaban convocados. Allí había murmullo desde la mañana a la noche, mientras el señor de Treville, en su gabinete contigua a esta antecámara, recibía las visitas, escuchaba las quejas, daba sus órdenes y, como el rey en su balcón del Louvre, no tenía más que asomarse a la ventana para pasar de vista de hombres y de armas. El día en que de Artagnan se presentó, la asamblea era imponente, sobre todo para un provinciano que llegaba de su provincia, es cierto que el provinciano era Gascón, y que sobre todo en esa época los compatriotas de de Artagnan tenían fama de no dejarse intimidar fácilmente. En efecto, una vez que se había franqueado la puerta maciza, enclavijada por largos clavos de cabeza cuadrangular, se caía en medio de una tropa de gentes de espada que se cruzaban en el patio interpelándose, peleándose y jugando entre sí. Para abrirse paso en medio de todas aquellas olas impetuosas habría sido preciso ser oficial, gran señor o bella mujer. Fue, pues, por entre ese tropel y ese desorden por donde nuestro joven avanzó con el corazón palpitante, ajustando su largo estoque a lo largo de sus magras piernas, y poniendo una mano en el borde de su sombrero de fieltro con esa media sonrisa del provinciano apurado que quiere mostrar aplomo. Cuando había pasado un grupo, entonces respiraba con más libertad, pero comprendía que se volvían para mirarlo y, por primera vez en su vida, de Artagnan, que hasta aquel día había tenido una buena opinión de sí mismo, se sintió ridículo. Llegado a la escalinata, fue peor aún, en los primeros escalones había cuatro mosqueteros que se divertían en el ejercicio siguiente, mientras diez o doce camaradas suyos esperaban en el rellano a que les tocara a la vez para ocupar plaza en la partida. Uno de ellos, situado en el escalón superior, con la espada desnuda en la mano, impedía o al menos se esforzaba por impedir que los otros tres subieran. Estos tres esgrimían contra él sus espadas agilísimas. De Artagnan tomó al principio aquellos aceros por floretes de esgrima, los creyó botonados, pero pronto advirtió por ciertos rasguños que todas las armas estaban, por el contrario, afiladas y aguzadas a placer. Y con cada uno de aquellos rasguños no sólo los espectadores sino incluso los actores reían como locos. El que ocupaba el escalón en aquel momento mantenía a raya maravillosamente a sus adversarios. Se hacía círculo en torno a ellos, la condición consistía en que a cada golpe el tocado abandonara la partida, perdiendo su turno de audiencia en beneficio del tocador. En cinco minutos, tres fueron rozados, uno en el puño, otro en el mentón, otro en la oreja, por el defensor del escalón, que no fue tocado destreza que le valió, según las condiciones pactadas, tres turnos de favor. Aunque no fuera difícil, dado que quería ser asombrado, este pasatiempo asombró a nuestro joven viajero, en su provincia, esa tierra donde sin embargo se calientan tan rápidamente los cascos, había visto algunos preliminares de duelos. Y la gasconada de aquellos cuatro jugadores le pareció la más rara de todas las que hasta entonces había oído, incluso en Gascuña. Se creyó transportado a ese país de gigantes al que Gulliver fue más tarde y donde pasó tanto miedo, y sin embargo no había llegado al final, quedaban el rellano y la antecámara. En el rellano no se batían, contaban aventuras con mujeres, y en la antecámara historias de la corte. En el rellano, de Artagnan se ruborizó, en la antecámara, tembló. Su imaginación despierta y vagabunda, que en Gascuña le hacía temible a las criadas e incluso alguna vez a las dueñas, no había soñado nunca, ni siquiera en esos momentos de delirio. La mitad de aquellas maravillas amorosas ni la cuarta parte de aquellas proezas galantes, realzadas por los nombres más conocidos y los detalles menos velados. Pero si su amor por las buenas costumbres fue sorprendido en el rellano, su respeto por el cardenal fue escandalizado en la antecámara. Allí, para gran sorpresa suya, de Artagnan oía criticar en voz alta la política que hacía temblar a Europa, y la vida privada del cardenal, que a tantos altos y poderosos personajes había llevado al castigo por haber tratado de profundizar en ella. Aquel gran hombre, reverenciado por el señor de Artagnan padre, servía de hazmerreír a los mosqueteros del señor de Treville, que se metían con sus piernas zambas y con su espalda encorvada, unos cantaban villáncicos sobre la señora de Aiguillon. Su amante, y sobre la señora de Convalet, su nieta, mientras otros preparaban partidas contra los pajes y los guardias del cardenal duque, cosas todas que parecían a de Artagnan monstruosas imposibilidades. Sin embargo, cuando el nombre del rey intervenía a veces de improviso en medio de todas aquellas rechiflas cardenalescas, una especie de mordaza calafateaba por un momento todas aquellas bocas burlonas, miraban con vacilación en torno, y parecían temer la indiscreción del tabique del gabinete del señor de Treville, pero pronto una alusión volvía a llevar la conversación a su eminencia, y entonces las risotadas iban en aumento, y no se escatimaba luz sobre todas sus acciones. Desde luego, estas son gentes que van a ser encarceladas y colgadas, pensó de Artagnan con terror, y yo, sin ninguna duda, con ellos porque desde el momento en que los he escuchado y oído seré tenido por cómplice suyo. ¿Qué diría mi señor padre, que tanto me ha recomendado respetar al cardenal, si me supiera en compañía de semejantes paganos? Por eso, como puede suponerse sin que yo lo diga, de Artagnan no osaba entregarse a la conversación, sólo miraba con todos sus ojos, escuchando con todos sus oídos, tendiendo ávidamente sus cinco sentidos para no perderse nada, y, pese a su confianza en las recomendaciones paternas, se sentía llevado por sus gustos y arrastrado por sus instintos a celebrar más que a censurar las cosas inauditas que allí pasaban. Sin embargo, como era absolutamente extraño el montón de cortesanos del señor de Treville, y era la primera vez que se le veía en aquel lugar, vinieron a preguntarle lo que deseaba. A esta pregunta, de Artagnan se presentó con mucha humildad, se apoyó en el título de compatriota, y rogó a la ayuda de cámara que había venido a hacerle aquella pregunta pedir por él al señor de Treville un momento de audiencia, petición que éste prometió en tono protector transmitir en tiempo y lugar. De Artagnan, algo recuperado de su primera sorpresa, tuvo entonces la oportunidad de estudiar un poco las costumbres y las fisonomías. En el centro del grupo más animado había un mosquetero de gran estatura, de rostro altanero y una extravagancia de vestimenta que atraía sobre él la atención general. No llevaba, por de pronto, la casaca de uniforme, que, por lo demás, no era totalmente obligatoria en aquella época de libertad menor pero de mayor independencia, sino una casaca azul celeste, un tanto ajada y raída. Y sobre ese vestido un talí magnífico, con bordados de oro, que relucía como las escamas de que el agua se cubre a plena luz del día. Una capa larga de terciopelo carmesí caía con gracia sobre sus hombros, descubriendo solamente por delante el espléndido talí, del que colgaba un gigantesco estoque. Este mosquetero acababa de dejar la guardia en aquel mismo instante, se quejaba de estar constipado y tosía de vez en cuando con afectación. Por eso se había puesto la capa, según decía a los que le rodeaban, y mientras hablaba desde lo alto de su estatura retorciéndose desdeñosamente su mostacho, admiraban con entusiasmo el talí bordado. Y de Artagnan más que ningún otro, ¿qué queréis? decía el mosquetero. La moda lo pide, es una locura, lo sé de sobra, pero es la moda. Por otro lado, en algo tiene que emplear uno el dinero de su legítima, ah, portos exclamó uno de los asistentes. No trates de hacernos creer que ese talí te viene de la generosidad paterna, te lo habrá dado la dama velada con la que te encontré el otro domingo en la puerta Saint Honoré, no, por mi honor y fe de gentil hombre, lo he comprado yo mismo. Y con mis propios dineros respondió aquel al que acababan de designar con el nombre de portos y, como yo he comprado dijo otro mosquetero esta bolsa nueva con lo que mi amante puso en la vieja es cierto dijo portos. Y la prueba es que he pagado por el doce pistolas. La admiración acreció, aunque la duda continuaba existiendo, no es así. Aramis dijo portos volviéndose hacia otro mosquetero. Este otro mosquetero hacía contraste perfecto con el que le interrogaba y que acababa de designarle con el nombre de Aramis. Era este un joven de veintidós o veintitrés años apenas, de rostro ingenuo y dulzarrón, de ojos negros y dulces y mejillas rosas y aterciopeladas como un melocotón en otoño, su mostacho fino dibujaba sobre su labio superior una línea perfectamente recta, sus manos parecían temer bajarse, por miedo a que sus venas se hinchasen, y de vez en cuando se pellizcaba el lóbulo de las orejas para mantenerlas de un encarnado tierno y transparente. Por hábito, hablaba poco y lentamente, saludaba mucho, reía sin estrepito mostrando sus dientes, que tenía hermosos y de los que, como del resto de su persona, parecía tener el mayor cuidado. Respondió con un gesto de cabeza afirmativo a la interpelación de su amigo. Esta afirmación pareció haberle disipado todas las dudas respecto al tal y, continuaron, pues, admirándolo, pero ya no volvieron a hablar de él, y por uno de esos virajes rápidos del pensamiento. La conversación pasó de golpe a otro tema, ¿Qué pensáis de lo que cuenta el escudero de Chalais? Preguntó otro mosquetero sin interpelar directamente a nadie y dirigiéndose por el contrario a todo el mundo, ¿Y qué es lo que cuenta? Preguntó. Portos en tono de suficiencia cuenta que ha encontrado en Bruselas a Rochefort, el instrumento ciego del cardenal, disfrazado de capuchino, ese maldito Rochefort, gracias a ese disfraz. Engañó al señor de la Higues como a necio que es como a un verdadero necio dijo Portos, pero es seguro lo sé por Aramis respondió el mosquetero, ¿De veras lo sabéis bien? Portos dijo Aramis, os lo conté a vos mismo ayer. No hablemos pues más, no hablemos más, esa es vuestra opinión prosiguió Portos. No hablemos más. Maldita sea, Que rápido concluís. Como, el cardenal hace espiar a un gentil hombre, hace robar su correspondencia por un traidor, un vergante, un granuja, con la ayuda de ese espía y gracias a esta correspondencia, hace cortar el cuello de Chalais, con el estúpido pretexto de que ha querido matar al rey y casar a Monsieur con la reina. Nadie sabía una palabra de este enigma, Vos nos lo comunicasteis ayer, con gran satisfacción de todos, y cuando estamos aún todos pasmados por la noticia, venís hoy a decirnos, No hablemos más, hablemos entonces. Pues que lo deseáis, prosiguió Aramis con paciencia. Ese Rochefort dijo Portos, Si yo fuera el escudero del pobre Chalais, pasaría conmigo un mal rato. Y, a vos pasaríais un triste cuarto de hora. Con el Duque Rojo prosiguió Aramis, Ah, el Duque Rojo. Bravo bravo el Duque Rojo respondió Portos aplaudiendo y aprobando con la cabeza. El Duque Rojo tiene gracia. Haré correr el mote, querido, está tranquilo. Tiene ingenio este Aramis. Que pena que no hayáis podido seguir vuestra vocación, querido, que delicioso abad habríais hecho va, no es más que un retraso momentáneo prosiguió Aramis, un día lo seré. Sabéis bien, Portos, que sigo estudiando teología para ello hará lo que dice prosiguió Portos, lo hará tarde o temprano o temprano dijo Aramis, solo espera una cosa para decidirse del todo y volver a ponerse su sotana, que está colgada debajo del uniforme, prosiguió un mosquetero, y a que espera preguntó otro espera a que la reina haya dado un heredero a la corona de Francia, no bromeemos sobre esto, señores dijo Portos, gracias a Dios. La reina está todavía en edad de estarlo dicen que el señor de Buckingham está en Francia, prosiguió Aramis con una risa burlona que daba a aquella frase, tan simple en apariencia, una significación bastante escandalosa Aramis, amigo mío, por esta vez os equivocáis interrumpió Portos, y vuestra manía de ser ingenioso os lleva siempre más allá de los límites, si el señor de Treville os oyese, os arrepentiríais de hablar así, vais a soltarme la lección, Portos exclamó Aramis, con ojos dulces en los que se vio pasar como un relámpago querido, sed mosquetero o Abba, sed lo uno o lo otro, pero no lo uno y lo otro prosiguió Portos, mira, Atos os lo acaba de decir el otro día, coméis en todos los pesebres, ah, no nos enfademos, os lo suplico, sería inútil, sabéis de sobra lo que hemos convenido entre vos, Atos y yo, vais a la casa de la señora de Aguillon, y le hacéis la corte, vais a la casa de la señora de Boistracki, la prima de la señora de Chebreuse, y se dice que vais muy adelantado en los favores de la dama, Dios mío, no confeséis vuestra felicidad, no se os pide vuestro secreto, es conocida vuestra discreción, pero dado que poseéis esa virtud, que diablos, usadla para con su majestad, que se ocupe quien quiera y como se quiera del rey y del cardenal, pero la reina es sagrada, y si se habla de ella, que sea para bien, Portos, sois pretencioso como Narciso, os lo aviso respondió Aramis, sabéis que odio la moral, salvo cuando la hace Atos, en cuanto a vos, querido, tenéis un talí demasiado magnífico para estar fuerte en la materia, seré abad si me conviene, mientras tanto, soy mosquetero, y en calidad de tal digo lo que me place, y en este momento me place deciros que me irritáis, Aramis Portos e, señores, señores gritaron a su alrededor el señor de Treville, espera al señor de Artagnan, interrumpió el lacayo abriendo la puerta del gabinete, ante este anuncio, durante el cual la puerta permanecía abierta, todos se callaron, y en medio del silencio general el joven Gascon cruzó la antecámara en una parte de su longitud, y entró donde el capitán de los mosqueteros, felicitándose con toda su alma por escapar tan a punto al fin de aquella extravagante querella, y en medio del silencio general el joven,